El cuadro de herramientas en Visual Basic 2005 Express es de fácil configuración. Nos permite cambiar el nombre de los controles y así agregar también nuevas solapas. Por ejemplo, para agregar una nueva solapa al cuadro de herramientas en Visual Basic 2005 Express, únicamente tenemos que situar el ratón encima de él y hacer clic con el botón derecho. En el menú emergente seleccionaremos la opción de agregar ficha. Escribimos el nombre que le queremos dar a nuestra nueva ficha y presionamos Enter. Si queremos cambiar el nombre de esta ficha creada, únicamente habrá que situarnos encima de ella, hacer clic con el botón derecho y seleccionar en el menú emergente cambiar nombre de ficha. Una vez terminado volvemos a presionar Enter y ya tenemos nuestra nueva ficha dentro del cuadro de herramientas de Visual Basic 2005 Express. Para cambiar el nombre de un control, basta seleccionarlo, hacer clic con el botón derecho, en el menú emergente seleccionar la opción cambiar nombre del elemento y establecerlo como nosotros queramos. En el caso de querer restablecer este cuadro de herramientas a su estado inicial, pues únicamente tenemos que situarnos encima de él, hacer clic con el botón derecho, seleccionar restablecer cuadro de herramientas en el menú emergente, confirmar que queremos restablecerlo y ya tenemos el cuadro de herramientas como lo teníamos inicialmente. Podéis ver que ya vuelve a tener el nombre del botón que tenía inicialmente y ya no tenemos nuestra ficha, ejemplo 2 que habíamos creado.